¿Qué pasa, Morgan? ¿Eh, Morgan? ¿Te crees muy gato? ¿Te crees muy gato? ¿Sí? ¿Te crees gato porque eres mío? ¿Qué pasa? ¿Ahora te tomas como un gato? ¿Piensas que eres un gato? ¿No eres un gato, Morgan? ¿Qué, no? ¿Qué no, qué no? ¿Qué no eres un gato? ¿Pero no ves la cara de perro que tienes? ¿Qué no, Morgan? ¿Qué no? Por muy gato que seas, no puedes ser un gato. Morgan, gato. ¿Qué, ahora te voy a poner cariñoso porque te llamaba gato? El gato que quería ser gato. ¿Gato? ¿Perro? ¿Ves? Y me miras. ¿Eres un perro? Si te llamaba un perro y me miras, eres un perro. Ahora no te vayas ofendido. Eso. ¿Qué quieres? ¿Qué es, Morgan? Eso lo voy a traducir, ¿vale? A ver, ha dicho, ¡claro! Morgan, Morgan, hola. ¿Qué tal? Morgan, Morgan, ¿eres un gato? ¿Eres un gato, Morgan? Morgan. ¿Deberían dejar en los comentarios si eres un gato o no? Que te da igual. Que solo que es la mortadela. Lo voy a traducir un poquillo más que nada porque si no, no lo vais a entender, ¿vale? Uy. Miren lo que es mimoso. Morgan. ¿Qué quieres ser, Morgan? Gato, ¿por eso haces mío? Pero los gatos hacen moho. ¿Y cómo hacen los perros? Muy bien. Eres el gato que ha aprendido a ser perro. Adiós. En fin. No voy a hacer cortes, simplemente era un vídeo chorra, que me estoy haciendo aquí un bocadillo. Y digo, pues ahora que está el gato pesado, pues voy a grabarlo un poquito, a ver qué pasa. No voy a hacer cortes, lo voy a subir de la cámara a YouTube y a tomar por culo. En fin. Ahí tenéis las crónicas de Morgan. No sé, creo que llamaré al vídeo el gato que quería ser gato o algo así. No sé. En fin. Mañana tenéis capítulo de Pokémon, ¿de acuerdo? Se me da tiempo. Que creo que sí. Pero si todo va bien, vais a tener capítulo de Pokémon a las 8. Y nada más. Vídeo chorra. Adiós.